Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14, 36 Qué bueno que están con nosotros aquí en un nuevo estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Ya estamos por la lección número 11, así que ya estamos por terminar este trimestre y qué alegría que estén con cada uno de nosotros. Pero bueno, antes de comenzar, no estoy solo, estoy acompañado. Le voy a pedir a mis compañeros que se presenten, pero con la presentación también la contestación a la siguiente pregunta. Muchas veces oramos a Dios, pero en ocasiones Él nos contesta no. ¿Qué pasa cuando ocurre esa contestación? Hola, mi nombre es Ana María Tello y con respecto a la respuesta de esta pregunta, pues me entristece realmente porque no entiendo cuál es la respuesta de Dios, pero confío en que tiene mejores cosas para mí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Díaz y la realidad es que a veces pueden pasar días, semanas en las que me siento abrumado, enojado y a veces frustrado. Pero gracias a Dios, tarde que temprano entiendo que pues si Dios dice que no, es porque Él lo sabe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí. Y bueno, para mí serían como que dos respuestas. Esa es una que queda como incertidumbre, igual como dice Ana María, el hecho de tristeza por el no, pero también como una esperanza, de saber que Dios lo dijo por algo. Bueno, y mi nombre es Jorge Díaz y mi respuesta es que a pesar de esas circunstancias, siempre sé que la respuesta es positiva, aunque diga no. Bueno, el estudio de la lección de esta semana se titula Apresado y Juzgado. Ya venimos estudiando el libro de Marcos, ya hemos venido viendo toda la historia de Jesús, ya hemos visto todo lo que ha sucedido con los discípulos. Y en este momento, pues vamos a comenzar a trabajar sobre esta lección. Pero antes de empezar, tenemos que dirigirnos a Dios, tenemos que hacer una oración. Así que le vamos a pedir a Ana María que nos dirija una oración. Claro, vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Te agradecemos también porque hemos llegado hasta este momento para estudiar tu palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo acerca de Marcos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, comenzamos entonces nuestro estudio con una historia muy singular. Dice el estudio que venimos como con una semana, ¿no? Es una semana muy, muy, muy trajinada que va a pasar aquí, ¿no? Pero entonces nos muestra que están en una casa, están en una celebración o algo, en una reunión. ¿Y qué pasa? A ver, Yeya, cuéntanos qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, dice que llegó una mujer directamente con Jesús y le derrama en la cabeza perfume. Un perfume muy caro que todos los que estaban a su alrededor identifican que era un producto, un líquido muy caro, muy costoso. Entonces ellos, es un impacto para ellos porque dicen, ¿cómo es posible que derrames algo que es tan costoso y que te puede costar casi la mitad de lo que tú ganas para que lo derrames y lo desperdices de esa forma? Dicen que costaba más o menos como el salario de un año, ¿no? O sea, si lo convertimos, digámoslo así, a un salario mínimo en cualquier país. En México estamos hablando que el perfume debería valer más o menos alrededor de los 40 mil a 50 mil pesos. Un perfumito así de pequeño, ¿no? Era pequeño. O sea, estamos hablando de un costo elevadísimo. A cualquiera, ¿no? Y por eso la reacción de todos, ¿no? Sí, exacto. Pero, ¿qué sucede con Jesús? Pastor, ¿qué dice Jesús en ese momento frente a esa actitud? Es interesante que Jesús durante todo su ministerio tiende a rechazar cualquier manifestación que lo ponga sobre los demás. En varias ocasiones lo estudiamos cuando él hacía algo y decía, ¿sabes qué? Quédate calladito. Pero en esta semana, él empieza a permitir ciertas cosas que no hubiera permitido antes. Como por decir, cuando iba en el burrito, o sana, Jesús se deja. Y aquí nuevamente manda una señal cuando dice, ¿saben qué? No, déjenla. Nuevamente para recordarle a sus discípulos de que algo importante va a pasar. Porque él menciona luego que lo está preparando, ¿para qué? Para el momento de su muerte. Exacto. Es muy interesante cómo Jesús entonces desde ese momento comienza a describir lo que va a suceder, ¿no? Probablemente, bueno, el texto no dice el nombre de esta mujer, ¿no? Pero otros evangelios al parecer... No, sabemos que es María. O sea, que tampoco era una desconocida. Era alguien que se conocía en el medio. Y María también, obviamente, sabemos que amaba mucho a Jesús por todo lo que había hecho, ¿no? Le había salvado la vida en una ocasión. Así que María estaba demostrando, digamos, el amor que tenía para Jesús. Y Jesús lo que estaba era demostrando, sin que ella lo supiera, pues era un ungimiento, ¿no? Frente a lo que iba a suceder. Esa preparación, exactamente. Muy bien. Y entonces, ahí también se desarrolla algo paralelamente. ¿Y qué es? Que también sucede con uno de los discípulos. Judas decide ir a la presencia de los sacerdotes y decirle que sí va a traicionar a Jesús, ¿no? Bueno, una de las cosas que siempre hace Marcos, ¿no? Es como mostrarnos dos historias paralelas, ¿no? Ellos le llaman aquí en la lección la historia sandwich, ¿no? Pero sí nos muestra esas historias paralelas. Entonces, Judas decide ir donde estas personas a hacer eso, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven eso? Pues para ellos fue una alegría, ¿no? Ya estaban por culminar su plan que tenían desde hace entonces. Para los fariseos, claro. Los fariseos, sí. Y pues yo creo que Judas tenía sus luchas, creo yo. Y creo que sus luchas lo llevaron a hacer cosas que no haríamos o no quisiéramos hacer, ¿no? Pero sus luchas no lo dejaron ver más allá. Déjenme compartir un elemento interesante de esa historia porque es la contraposición de perspectivas. Judas es uno de los que recrimina y en su mente él dijo, ¡ay! Y Jesús le llamó la atención y Judas entendió que la reprensión era para él. Y a veces nos puede pasar. Es decir, vemos que hay gente que hace cosas por Jesús que de nuestra conmovisión está mal porque nosotros tenemos otra perspectiva. Y a veces Dios nos reprende y en lugar de decir, ¡guau! Dios tiene razón. Buscamos justificar nuestra acción. Y entonces, ¿qué hace Judas? Entonces, la reprensión que Dios le dio y que él entendió que era en parte para él porque él estaba hablando de que, ¡ay! ¿Cómo se va a gastar todo esto? En lugar de aceptar la reprensión, se fue al otro lado y dijo, ¡ah, bueno! Pues este es el momento y fue cuando finalmente cierra el negocio porque aquí no es cuando les avisa. Aquí va y cierra lo que ya se había tramado y se acuerda en qué momento él va a entregar a Jesús. Entonces, para mí es importante esa historia porque me hace ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Yo soy como María que está dispuesta a dar todo lo que tiene por Cristo? ¿O soy de aquellos que están juzgando lo que los demás hacen para decir, ¡uy, no! Este Luis Omar. Claro, porque nosotros no tenemos esa forma de hacer las cosas. Exactamente. Entonces, es interesante. Para mí es contrastante. Es un contraste que existe ahí. Bueno, y entonces de ahí pasa eso y vamos entonces a algo que se llama la última cena. Y Jesús llama a dos discípulos para que vayan a un lugar y vayan y hagan preparación para esa cena donde se van a encontrar con todos los discípulos, ¿verdad? Pero déjenme porque el tiempo nos está tomando por sorpresa. Está muy corto. Vamos a hablar un poco acerca de esto en el próximo segmento, pero voy a dejarlos a ustedes con la pregunta que queremos hacerle a las personas del Vox Populi. Si usted está viéndonos por YouTube, por ejemplo, y quiere hacer sus comentarios, puede dejarlos ahí por mensaje. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué palabras de esperanza le dirigirías a alguien que, aún queriendo seguir a Jesús, fracasa a veces en su intención? Que no pierda la esperanza, que Dios siempre tiene un plan mejor para todo aquel que decida seguirle. Yo le diría hora porque sin duda es parte del proceso de equivocarse, pero solo con Dios podemos seguir adelante. Pues no te rindas porque Dios no es como los humanos, las personas. Entonces, Él es tu amigo, tu padre, te entiende, te espera, no se aleja de ti. Y pues solo sigilo intentando y velo desde una perspectiva que Él es alguien superior a ti y a todo lo que conoces y te ama. Pues le diría que siga persistiendo, ya que al ojo humano, pues a veces no alcanzamos a distinguir de las diferentes maneras que Dios se nos muestra. Entonces, el persistir, Dios siempre te da una respuesta para nosotros. Bueno, muchas gracias por esas respuestas. Seguimos. Estamos en la cena y entonces Jesús está reunido con todos sus discípulos. Y allí, interesantemente, Él les dice, y por primera vez se enteran, que uno de ellos los va a traicionar. Los va a traicionar. ¿Y qué pasó allí, Rubí? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Este, pues fue asombro porque ninguno estaba de que, bueno, lo vamos a traicionar, sino más bien lo seguimos a Él, ¿no? Pero, este... Entran como en una tristeza, ¿no? Sí. Entran como que les parece algo extraño también lo que está sucediendo. Y ahí también podemos decir que Jesús, pues, obviamente comienza a ser lo de este es mi cuerpo, toda esa simbología que luego hoy en día, pues, nosotros realizamos y tenemos, ¿no? Y también pasa algo con Pedro, Pastor. ¿Qué sucede con Pedro? Es interesante porque en este contexto de que Dios anuncia que alguien lo va a traicionar y ellos preguntan, ¿seré yo? ¿seré yo? Y cuando Dios les dice quién es, ellos andan en las nubes porque Él les dice quién es y nadie se da cuenta. Entonces, Dios, Jesús sigue con esta intención de mostrarles lo que está sucediendo. Empieza como a darles esos flachazos, ¿no? Esos flachazos. Entonces, es cuando Él habla con Pedro y Pedro, pues, como siempre, muy empoderado, muy confío en sí mismo, le dice que, pues, Él va a estar con Él siempre. Y Él le dice, no sabes qué, tú me vas a negar. Y le dice, no, Señor, yo hasta las últimas contigo. Y es más... No lo acepta, ¿no? No acepta. Él no acepta porque Pedro cree que así va a ser. Sí. Él tiene confianza porque ya lo ha demostrado. Por eso es que Pedro es uno de los discípulos cercanos a Jesús. No porque Jesús lo tenga como favorito, sino porque Pedro decidió siempre estar cerca de Jesús. Entonces, Él estaba confiado en su capacidad. Creía más en Él mismo que Jesús. Exacto, en su capacidad para hacerle fiel a Dios. Es un evento interesante que después se le va a voltear, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, termina la cena y luego entonces Jesús se va para el Getsemaní, ¿ok? ¿Por qué no fueron a un hotel o por qué no fueron a una casa? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Bien, es interesante que si nosotros vemos la vida de Jesús, Él pasa muchas noches orando. Y en muchas de estas ocasiones Él lo hacía solo. Pero Jesús, que Él sí sabía, Él conocía los eventos que iban a venir, Él se lleva a sus discípulos porque Él necesitaba la compañía de ellos. Entonces, no fue incidental. Era común de que fueran, ellos quizás descansaban mientras Jesús oraba. Pero en esta ocasión Él los lleva porque Él necesitaba que ellos lo apoyaran en el difícil momento que se acercaba porque Getsemaní sí lo deja ver, ¿no? ¿Y lo acompañaron? Sí lo acompañaron, pero Jesús les dice, oren, oren por mí porque viene, ya viene lo que estamos esperando. Y Él se va, ora y regresa y ve a sus discípulos durmiendo. Y entonces, dice, los despierta y le dice, oigan, por favor, oren, estoy desesperado. Bueno, era una desesperación de Él, ¿no? Esperaba que sus propios discípulos también estuvieran en el mismo plano que Él, pero su humanidad, el cansancio, pues los lleva a no estar en armonía con lo que estaba pasando con Jesús y pues una segunda vez va, ora, y los vuelve a encontrar dormidos y dice, no, ya, llegó el día, llegó la hora y esto tiene que suceder, ¿no? Es increíble cómo Jesús también en estas circunstancias muestra su humanidad, ¿no? Esa necesidad de estar con personas que lo apoyen, que lo quieran, que se supone que son sus discípulos, que han estado durante tres años andando con Él, que lo conocen, que necesitan. ¿Por qué se quedaron dormidos? Bueno, hay un elemento interesante y Elena de Juárez menciona que Satanás puso sobre ellos como una pesadez, pero también hay una realidad, y vamos a ver en estas últimas lecciones, de que ellos no sabían, no habían captado el propósito del ministerio de Cristo. Entonces ellos no estaban apercibidos de lo que iba a pasar. Es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros podemos estar en la iglesia, podemos conocer la Biblia, pero si no somos conscientes del momento en que vivamos, aunque estamos conectados con Dios, puede ser que entremos en este momento donde, ah, sí, va a pasar, pero eso quién sabe cuándo pasa. Y entonces ellos no estaban preocupados porque no pensaban lo que iba a suceder. Entonces lo tomaron como cualquier otra vez que vamos a orar por Jesús. Pero realmente Jesús, que estaba enfocado y estaba consciente de lo que venía, era el único que aparentemente, no, aparentemente no, estaba listo y estaba preparándose para lo que venía. Y entonces Jesús va la tercera vez y los encuentra otra vez dormidos y ya los levanta y les dice, ok, ya, llegó la hora, ya, ni modos, ya ustedes ya no pudieron, ya descansaron y llegan por Jesús. Vienen por Jesús. ¿Y quiénes son los que vienen por Jesús, Rubí? Pues los que Judas les pagó y vienen por él, ¿no? O sea, Judas hace un trato con los fariseos. Judas hace un trato, exacto. Los llega con ellos. Y les dice dónde está, les dice dónde está. Los lleva hasta Jesús, ¿verdad? Y qué es lo primero que hace Judas cuando entrega a Jesús. Le da un beso. Es muy interesante eso, ¿no? Cómo hoy en día el beso de Judas se convierte como casi en una historia donde se puede ver que Judas intenta con ese beso esconder su traición, ¿no? Y lo trata de esconder con los discípulos, con sus compañeros, ¿no? ¿Y qué sucede entonces cuando toman a Jesús? Jesús, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Saca su arma, su cuchillo. Saca su pistola. De esa época le corta una oreja al jefe de los que vienen allí, ¿no? De los soldados que vienen allí. A mí me parece eso curioso, ¿no? Yo les decía ahora mencionando que entonces Pedro fue armado a la cena. O sea, Pedro estaba armado mientras... Porque Pedro está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Cuando Jesús le pregunta y dice, no, yo voy hasta las últimas contigo. Y cuando llega el siervo y dice, no, él no era torero. Él no iba por la oreja. No. Él iba por la cabeza. Sí, claro. Entonces, aquí es interesante que vemos un Pedro que es congruente. Aunque malamente es congruente porque dijo, yo hasta las últimas venían soldados los de la guardia del templo. Y él estaba dispuesto a ponerse entre Jesús y ellos y como que dice, antes de que se llenan Jesús, yo me echo alguno y me tienen que matar a mí. Claro, claro. Ahora, lo interesante, ¿y qué pasó con los otros discípulos? Pues se fueron porque tuvieron mucho temor. Claro. Y se lo acababan de predecir. Jesús lo acababa de decir en la cena. ¿Cuánto habrá pasado? ¿Seis horas? ¿Cuánto se puede calcular más o menos? Yo creo que se alcanzó a pasar unas dos, tres horas. Unas dos o tres horas. Jesús les había dicho, hey, y ellos se entristecieron y no, ¿cómo vamos a hacer eso, Jesús? Nosotros no somos así, etcétera, etcétera. Este me va a traicionar. Viene y lo traiciona. O sea, fue, decimos en Colombia, una crónica de qué? Una crónica de una muerte anunciada, básicamente. Jesús lo acababa de anunciar y estaba demostrando que todas las cosas estaban sucediendo tal cual como lo había predicho. Hay una historia muy interesante allí, en este capítulo, ya para terminar, que dice que uno de ellos, que era un joven, salió corriendo y dejó su capa o dejó su vestido saliendo desnudo para huir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos sacar en conclusión de esta parte? Así cortito, en 20 segundos. Pues en lugar de dejar todo para seguir a Jesús, dejó todo para huir de Jesús. Sí, es muy interesante, ¿no? Eso no lo mencionó la lección. Así que, bueno, agradecemos mucho. Estamos en el segundo segmento. Vamos para un tercer segmento. Pero vamos a hacerle una pregunta a nuestro experto, ¿ok? Y la pregunta es la siguiente. Jesús oró en el Getsemaní y la respuesta de su súplica, Dios dijo no. Cuando Dios responde no a una de nuestras oraciones, como fue el caso de Jesús, debemos tomar en cuenta que el Señor tiene el cuadro completo. Él tiene una vista más amplia de lo que nosotros podemos mirar. Elena de Juan menciona en el Deseo a todas las gentes que si el Señor descorriera el velo que impide que nosotros veamos hacia adelante y nos permitiera ver el futuro, entonces le diríamos, sí, Señor, por ahí yo quiero ir. Porque nosotros reconocemos que el camino que Dios tiene para nosotros siempre va a ser el mejor. En esa circunstancia Jesús oró y pidió al Padre si era posible pasar a esa copa. Pero muy interesantemente Jesús terminó diciendo esas famosas palabras, pero no sea como yo, sino como tú. Esa es la oración de fe. Aquella que pide a Dios algo, pero que siempre termina diciendo, Señor, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios siempre va a ser la mejor para nosotros, aun cuando por el momento nosotros no comprendamos todas las cosas. Así que tengamos confianza en Dios como lo hizo Jesús, porque siempre el Señor buscará lo mejor para nosotros, como lo ha hecho a través de Jesús para toda la humanidad. Agradecemos al Pastor Andrade por su buena respuesta. Y bueno, llegamos al último segmento donde encontramos que Jesús ya está en el Sanedrín y está siendo juzgado. ¿Qué está sucediendo allí? Bueno, está enfrente de los sacerdotes y entonces lo empiezan a... Bueno, piden unos testigos, falsos testigos, que menciona acá que sus respuestas eran, sus testimonios eran incongruentes. Exactamente. Entonces no hay razón para juzgarlo, pero continúan buscando razones. Y entonces le dicen, ¿tú eres el Mesías? Y entonces en ese momento Jesús que dice, sí soy el Mesías. Y cita a Daniel también. Es la primera vez que Jesús, delante de todos ellos, reconoce ser el Mesías. ¿Por qué pasa esto? Pastor. Bueno, sencillamente tenía que pasar lo que iba a pasar y Jesús entiende que ha llegado el momento. Había pedido en Gixiemaní, si es posible, si de otra manera no suceda, pero él sabía que este era el camino. Y entonces aquí se declara porque sabía que al declararse como el Hijo de Dios, vendría la sentencia que permitiría que las profecías se cumplieran y que nuestra salvación se consumara. Sí, durante muchos capítulos hemos visto que Jesús siempre decía, no, no digan nada, no digan... Pero aquí él mismo ya se reconoce delante de ellos como el Mesías. Y por eso es juzgado. Y de alguna u otra manera nos muestra que eso era lo que, digamos, venía a cumplir, ¿no? Para que todo se cumpliera. Ahora, también vemos cómo Satanás, por medio de esto, utiliza la humillación, ¿no? Para golpear a Jesús. En muchos casos lo hace con nosotros mismos, ¿no? Yo les decía que para mí Satanás es el mayor bullying o buleador que existe, ¿no? Y aquí lo deja demostrado. Y sabe por dónde y sabe cómo, ¿no? Exacto, y aquí lo deja demostrado, ¿no? Ahora, también hay algo muy interesante y es que, como siempre, Marcos, en su forma de escribir, que me encanta, lo hace muy cinematográficamente y nos va mostrando una historia que va paralela que también nos tiene desde el capítulo anterior. Y es la de Pedro. Ya sabemos que, o sea, nosotros ya sabemos como espectadores y todos saben que Pedro lo va a negar. ¿Y qué pasa con Pedro? A ver. Pues Pedro lo niega. Jesús ya le había dicho que lo iba a negar tres veces. Y me imagino al Pedro, que lo hemos estado estudiando también y que habla y dice, con cuán profunda tristeza él lloró, ¿no? Al darse cuenta que él sí había negado a Jesús. Sí, y como mencionamos, como Marcos presenta dos historias paralelas, vemos la parte de Jesús que está aceptando que es el Mesías, pero la otra contraparte que está sucediendo en el mismo momento, Pedro lo niega. Lo está negando. Yo les voy a confesar algo, pastor, permítame. Uno de los personajes favoritos míos siempre ha sido Pedro. No sé, probablemente me identifico mucho con él, porque siento que él siempre ha marcado, es más, discutíamos que este evangelio se debería llamar el evangelio según Pedro, ¿no? Más que el evangelio según Marcos. Y es que la cuestión es que Pedro, primero, es congruente, ¿no? Saca un arma y dice, yo voy con toda, con Jesús, ¿no? Hasta la muerte. Pero ya después se ve enfrentado con una mujer que lo acusa dos veces y después ya todo el mundo lo acusa dos veces diciéndole que anda con Jesús y él lo niega, pero justamente en el momento que hace la tercera vez y canta el gallo, la mirada se cruza con Jesús en otro evangelio. Pero imagínense eso. ¿Se imaginan eso? O sea, ¿se imaginan saber y darle la razón y decir, hice lo que dije que no iba a hacer? Yo creo que eso debe ser muy duro. Y aparte me lo dijiste. Exacto. Yo creo que eso debe ser muy duro. Algo que me gusta que estás mencionando de Pedro es que tenemos que entender a Pedro, ¿no? Pedro es un hombre de acción. Él es sanguíneo, ¿ok? Entonces, él dice, yo voy a seguir contigo hasta el final. Lo hace. Imagínense la confusión que generó en Pedro cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Así no. Espérate, si yo te lo dije y tú no me dijiste que no lo hiciera. Y entonces Pedro huye, pero Pedro se arrepiente porque Pedro está en el patio. Es decir, él huyó, pero no se quedó escondido. Él fue y siguió a Jesús. Exacto. Pero con una confusión de, ¿qué pasó? Yo cumplí lo que iba a hacer y entonces ahora, en medio de esta confusión, es cuando él niega a Jesús porque ya no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? A veces somos muy duros con Pedro, pero a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Y entonces, en este asunto, como Elena de Juárez, debemos, hay que leerlo, Elena de Juárez escribió un libro donde ella lo narra de manera muy hermosa, cómo esas miradas se encuentran. Y lo que más pudo con Pedro fue que vio en la mirada de Jesús una mirada de amor y no una mirada de reprensión. Y eso fue lo que caló profundo en el corazón. Que si lo leemos en los otros evangelios, esta escena se narra de manera más amplia. Él va y no llora en cualquier lugar. Él llora en el mismo lugar donde no pudo velar con su maestro. Y eso para mí es impresionante. Claro, claro. Es que reúne toda una esencia de historia. O sea, si ustedes se dan cuenta, Marcos logra contarnos dos historias, pero que realmente se convierten en una. Que es una historia, yo diría casi de amor, donde Jesús, aunque nosotros, aunque sepa que nosotros vamos a pecar, aunque sepa que nosotros vamos a fallar, nos ama. Y nos ve con esa mirada, ¿no? Obviamente, así que... De amor y de perdón. Bueno, ya estamos terminando. Así que les voy a preguntar ya para cerrar, ¿qué nos quedamos o qué se quedan con esta lección? Pues con esta última parte, la verdad, me llegó mucho al corazón el hecho de saber que Él nos perdona. A pesar de todo lo que hagamos, Él también espera que reconozcamos nuestros errores y acudamos a Él. Yo creo que, como dices, Él dice, bueno, sí, voy a estar contigo hasta el último, pero reconoce que no podamos solos. Son muchas escenas, pero me puede mucho ver a Jesús orando solo. Y quizás lo que me quedo es que necesito estar listo para interceder cuando otros necesitan mi intercesión, porque es muy duro tener que pasar por el valle de sombra y de muerte solo. Y si Jesús lo pasó por mí, es una invitación para que yo no permita que otros pasen por Él, que yo no sea el discípulo, que yo no sea Pedro quien se durmió, sino que yo sea aquel Hijo de Dios que cuando alguien me dice, vela conmigo, yo esté dispuesto a hablar con Él. Voy a la misma escena, que también lo había pensado, el hecho de no quedarse dormido, ¿no? Y espiritualmente, ¿no? Estar alerta, como lo dice el pastor, y estar orando cada día. Yo con lo que me quedo es que Dios nos ama tanto que a pesar de que sabe que nos vamos a equivocar, que nos lo muestra y que de alguna u otra manera nosotros somos tan creyentes en nosotros mismos, Dios nos ama tanto que nos perdona. Yo creo que mi reflexión va a que confiemos más en Dios que en nosotros mismos. Confiemos más en que Dios puede permitir que cambiemos y hagamos el bien que nosotros mismos por su misma voluntad, ¿no? O sea, como que dejar de confiar en nosotros. A ustedes muchas gracias por este estudio. Creemos que, o queremos que ustedes sigan estudiando. Esperamos verlos en unos nuevos capítulos. Así que damos gracias por habernos acompañado en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria.